Ah, 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 ah Sufre el sufrimiento, sufre el sufrimiento Cuando pongo las noticias en cualquier dado momento Lo que yo veo me causa sufrimiento Madre llorando sin poder ser consolada A su hijo la ha matado como si no fuera nada Sin sentimiento ni tampoco temor Y eso es lo que no sabe que le causa dolor A la familia que está alrededor De ese jovencito de su hijo la mató Sin tener conocimiento y con su breve ignorancia Ahora mucha sangre donde queda derramar Sufre, sufrimiento A través de este mundo Sufre, sufrimiento En las esquinas y en los puntos Sufre, sufrimiento La joven se está matando Sufre, sufrimiento La madre sigue ignorando Después de esta muerte lo que viene es la guerra La familia y familia bailando con metralletas Y muchas veces por la bala perdida Los inocentes pierden la vida Grandes, pequeños, jovencitos, viejitos Y muchas veces hasta los veritos Digamos que esto no es una desgracia Cuando una bala a un bebito alcanza Escucha joven, estos solo son ejemplos Para que vean que este mundo es sufrimiento Escucha joven, estos solo son ejemplos Para que vean que este mundo es sufrimiento Sufre, sufrimiento A través de este mundo Sufre, sufrimiento En las esquinas y en los puntos Sufre, sufrimiento Los jóvenes se están matando Sufre, sufrimiento Las madres siguen llorando Escucha joven, este amor está mintiendo Y muchos sueños a ti está vendiendo Depeta ya, que se les da fantasía Ante caminos, mira, aunque hayas en la compañía Eso no es lo que Dios quiere para ti Es lo que quiere su reino para combatir Pero es una vida para que pueda ser feliz Dejan de sufrir, de sufrir Sufre, sufrimiento A través de este mundo Sufre, sufrimiento En las esquinas y en los puntos Sufre, sufrimiento Los jóvenes se están matando Sufre, sufrimiento Las madres siguen llorando Sufre, sufrimiento